Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, pues ya ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizo. Las consabidas cintas amarillas, línea de policía, prohibido el paso, señal inequívoca pues de que estamos en presencia de un acontecimiento de sangre. Y pues ustedes lo pueden apreciar también en la toma que realizo, elementos de la policía municipal, elementos de la policía ministerial y elementos del ejército. Pues en estos momentos, amigas, amigos, totalmente acordonado a este sitio. Estoy constituido aquí en lo que es la colonia San Miguel 2 y enfoco en estos momentos la arteria conocida como Calle La Pera. Ahí donde ustedes se aprecian a los elementos policíacos, voy a hacer un acercamiento. Ahí, ahí precisamente, pues en esa casa en color blanco que tiene en estos momentos su puerta de acceso abierta. Pues ahí, amigas, amigos, desafortunadamente se acaba de presentar un hecho de sangre. Y pues desafortunadamente hay un masculino, un masculino muerto, muerto a balazos. Asimismo, Cruz Roja Mexicana, pues trasladó a una mujer a recibir atención médica. Pues lleva o lleva una lesión, una lesión producida por arma de fuego. Pues caray, este, pues lamentable, muy lamentable esta situación. Vuelvo a reiterarlo, esto es en la colonia San Miguel 2, Calle La Pera. Al parecer el masculino fallecido, no tengo el dato preciso, pero al parecer lleva, llevaba, llevaba por nombre Jonathan. Al parecer también la fémina que fue lesionada, pues es hermana de este masculino. Para quienes me están preguntando en estos momentos, vuelvo a reiterarlo, los hechos se presentan en la colonia San Miguel 2, Calle Pera, aquí en la ciudad de Pénjamo. Giro un poquito para que ustedes aprecien en dónde estoy constituido. Allá al fondo, pues se aprecia lo que es la salida a Tierras Negras. Esto es aquí a un costado, a un costado de ese camino, de esa carretera a Tierras Negras. Es la colonia San Miguel 2, Calle, Calle Pera. En estos momentos, pues ya los elementos policíacos, tanto policía municipal, policía ministerial y ejército, pues llevando a cabo el levantamiento de indicios que les permitan en un momento dado, pues poder, poder determinar elementos que sirvan para integrar la correspondiente carpeta de investigación. Pues muy lamentable, amigas, amigos, esta situación. Hoy, hoy que es sábado 5 de junio, aproximadamente a las 8 de la mañana se presentó esta situación. Y pues vuelvo a reiterarlo, ya la zona debidamente resguardecida. Observo que hay, pues un buen número de elementos policíacos, de unidades de policía, y pues así las cosas. De momento, pues se ignora la identidad de los presuntos o presuntos agresores, pues así como las causas o motivos que, pues vienen a enlutar a la ciudad de Pénjamo el día de hoy. Vuelvo a reiterarlo, un masculino, un masculino, pues fallecido a balazos y una fémina lesionada por disparos de arma de fuego. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo en estos momentos.